Cientos de profesores del municipio San Francisco de Macorís marcharon por varias calles vestidos con alguna prenda verde en demanda de que el Ministerio de Educación cumpla con los pagos de los suplidores de desayuno y almuerzo escolar. Los maestros iniciaron su caminata desde la Escuela Padre Brea hasta la Dirección Regional de Educación y vociferaban consignas donde cuestionaban dónde está el dinero del desayuno y el almuerzo, también la falta de pago que tiene al borde de la quiebra a los suplidores. Asimismo demandaron la terminación de varios centros educativos que llevan cuatro años en construcción y pidieron además el cumplimiento del aumento de sueldo ofrecido en el año 2014 con la firma del Pacto Educativo.